Esta tumba del Cementerio Nacional de Arlington está vacía. Su lápida indica que aquí tendría que descansar eternamente George Paonesa, un soldado estadounidense que desapareció el 5 de diciembre de 1945 en el Triángulo de las Bermudas. Pero no hay nadie. Lo más raro es que, tres semanas después de su desaparición, Giorgi mandó un telegrama a su familia diciendo, ¡Estoy vivo! Os confesaré que el misterio del Triángulo de las Bermudas me apasiona desde siempre. Cuando apenas tenía diez años, escribí un librito que leí en clase que se titulaba así El Triángulo de las Bermudas. Devoré todos los libros que cayeron en mis manos y hasta conocí al mayor divulgador de este misterio, Charles Berlith. Pero, ¿qué hay de verdad en este asunto? Aunque Berlith se empeñó en documentar sucesos del pasado, como la desaparición del USS Cyclops y sus 306 pasajeros en marzo de 1918, o el hallazgo del mar y celeste sin un alma a bordo el 5 de diciembre de 1872, su fama se acrecentaría con la desaparición del vuelo 19. Un escuadrón de cinco aviones, comandados por Charles Taylor y entre los que se encontraba Giorgi Paonesa, desaparecerían en misteriosas circunstancias mientras realizaban un vuelo rutinario. Despegaron de la base naval de Fort Lauderdale a las 14.10 hora local. Los aviones debían dirigirse hacia el este durante 90 kilómetros para realizar allí prácticas de bombardeo durante 20 minutos, cerca de las pequeñas islas Hens and Chickens y a continuación seguir volando rumbo 90 grados otros 140 kilómetros. Allí debían virar al noroeste y avanzar en línea recta 220 kilómetros. Un segundo viraje en dirección suroeste les pondría en línea recta hasta la base. Pero algo sucedió. Taylor informó a la torre de control que su escuadrón se había perdido y no podía distinguir la superficie del océano. La torre pidió entonces a los pilotos que se dirigieran hacia el oeste, pero la respuesta del oficial fue sorprendente. No sabemos dónde está el oeste. Todo parece falso, extraño. No estamos seguros de ningún rumbo. Incluso el océano no parece ser el mismo de siempre. Poco después se perdió el contacto. La misión de entrenamiento estaba guiada por el teniente Charles Taylor, que ese día llegó 25 minutos tarde porque se había parado a conversar con un compañero para ver si le convencía que volara por él. Ignoró si se encontraba mal o fue todo una premonición. En cualquier caso, se vio guiando a cinco bombarderos Avenger, 13 hombres que nunca más regresarían a su destino. La operación de búsqueda involucró cientos de barcos y aviones. Solo la marina puso en el aire 248 aviones y 18 embarcaciones, así como al portaaviones Solomon. Fue la mayor operación de rescate en tiempos de paz. Que se cobró la vida de 27 hombres, incluyendo 14 soldados de un hidroavión de la Armada que participaba en las labores de búsqueda. El Martin Mariner desapareció frente a las costas de Florida mientras exploraba un área de 250.000 kilómetros cuadrados que hoy conocemos como el Triángulo de las Bermudas. Y aunque muchos escépticos siguen pensando que el Triángulo de las Bermudas es tan solo un mito, lo cierto es que no han dejado de reportarse incidentes y desapariciones en esta vasta área del Atlántico. Lo demuestra la grabación que te presentamos a continuación y que describe con angustia el vuelo de una avioneta que había partido con destino a Puerto Rico y que un avión de Iberia que transitaba por la zona trató de auxiliar a su SOS. A continuación, call in. Mayday, mayday. Area 976. Area 976. Go ahead. We are going to Central Wings or two. The white and Ica, but we found it. We are just rising over. We are going to take critical to our city's best time. We are going to take control to our water front. And it is 070 degrees. 72, 11600. 070 degrees. 12600. Conservas. No, no. People except that. There are no ülke. Alright. Go ahead. ¡Suscríbete al canal! Acabas de escuchar la lacónica llamada de socorro de José Maldonado Torres, que el 28 de junio de 1980 viajaba con su amigo José Pagán Santos rumbo a Puerto Rico. Su avión, un Aircub 415, es una de las últimas desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. Fue archivada como avión perdido. ¿Qué fue el extraño objeto que los dos amigos encontraron a más de mil pies sobre las aguas del océano? ¿Tal vez un OVNI? Los informes de la NTSB, acrónimo de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, concluyeron que la última posición de radar del avión era de 5 millas al oeste de la isla de Puerto Rico. Después de dos días, se suspendieron las labores de búsqueda. Mejor suerte corrió Paonesa. Las pistas descubiertas por el ex piloto militar John Mayre indican que el sargento George Paonesa se lanzó en paracaídas desde el avión antes de estrellarse y pudo sobrevivir. Posiblemente tomó la decisión de desertar. De hecho, tras la publicación de su libro, la familia le hizo llegar un telegrama de Western Union diciendo que Paonesa estaba vivo. Georgie, como le llamaba su madre de chico, tuvo la precaución de enviarlo a casa de un tío suyo para sortear la posible vigilancia militar. También su novia había informado a la familia que lo vio dos veces en la década de los 50. Esto y que en 1991 fue descubierto un Avenger TBM en el fondo del océano, convenció a los escépticos que el Triángulo de las Bermudas era solo un mito. Pero la placa del avión, hallado en la costa de Cabo Cañaveral, provenía en realidad de un accidente ocurrido en 1947. Y si los aviones del vuelo 19 siguen desaparecidos, si no se ha rescatado ningún avión ni tampoco a ninguno de los tripulantes, ¿cabe la posibilidad de que el telegrama no fuera enviado por Paonesa? Saca tú mismo las conclusiones. Nosotros hemos tratado de aportar aquí todos los datos disponibles. Si te ha gustado el vídeo, haz like y no olvides suscribirte al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!